A todos nos encanta ganar y ese es el arte de las ventas, el permitir que tu cliente gane, el dejar que tu cliente sienta esa sensación de ganancia. Esa es la máxima de todas, de todas, de todas las ventas. Y bueno, pues justamente es a donde yo te quiero llevar a ti, a donde tú te sientas una persona que siempre está ganando. No importa que sea a lo que se dedique, a lo que haga, pero que siempre esté ganando. Y eso es algo fundamental, ¿sabes? En mis cursos, en mis entrenamientos, en mis charlas como esta, en mis webinarios, en las conferencias que doy, siempre trato de compartirte a ti el valor que te genere a ti alguna ganancia. Y la ganancia siempre va en sentido a que tú adquieras más valor, o sea, que tú tengas más valor en ti, hacia ti o por ti. ¿Sí me explico? Y bueno, pues en ese sentido yo te quiero dar a ti la bienvenida. Quiero agradecerte que estés en este live, que va a ser cortito, un live en el cual sabes que yo ya tenía ganas de comunicarme contigo. Ya tenía varios días que no hacía lives y pues bueno, es como que parte de la esencia, ¿no? No sé si te acordarás, pero por allá en el año 2019, en el 19 hice 365 lives, uno al día. Qué locura, en serio. Pero bueno, es parte del show, me encanta, etcétera. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? A ver, ¿de dónde están conectándose? Aquí déjenme saber en el chat, váyanme platicando. ¿En dónde estás ahorita conectada? ¿De dónde te estás conectando? Dime de tu país. Mándame un saludito y vámonos haciendo así como que vamos compartiendo esta charlita buena onda que vamos a tener tú y yo el día de hoy. El día de hoy yo te quiero hablar un par de temas, ¿eh? Yo te quiero hablar de un par de temas que son, bueno, textos que venden, textos que venden que es una, fíjate que voy a dar un webinar en el próximo jueves, este jueves 15, ya este jueves 15, o sea, el próximo jueves, voy a dar un webinario que se llama textos que venden y que está, en serio te lo digo, está poca madre, está buenísimo. Hace unos días tuve la oportunidad de que una empresa dedicada a productos de belleza, se llama Natura, me contrató para que les diera una charla y les di esta charla que se llama textos que venden. Obviamente, pues, con algo muy tropicalizado para ellos, pero en esta ocasión, esta charla va a ser un tanto genérica y en esta charla, si tú me permites y si tú quieres compartir conmigo, yo te voy a enseñar algunas técnicas, unas técnicas padrísimas para que tú escribas textos que sean muy persuasivos, desde llamando la atención, desde generando una emoción, haciendo un gancho para que la gente te retenga, te quiera leer y que, por supuesto, pues, tenga una acción. Por ejemplo, puede ser que te mande un mensaje, puede ser que se inscriba a un curso, a algún seminario tuyo o que vaya, o sea, que tenga una acción que tú deseas, ¿sí? Y me explico. Y, bueno, pues, de eso vamos a platicar. De hecho, los textos que venden, alguien me preguntaba, oye, Toño, ¿y los textos nada más son para vender? Es que yo le digo textos que venden porque es un nombre que tiene, es una marca registrada mía. En realidad, todo el tiempo estamos vendiendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, ponme aquí si estás de acuerdo conmigo, que todo el tiempo estamos vendiendo. Siempre, siempre, siempre. Tú y yo andamos vendiendo. Y no importa, o sea, no nada más la venta es el tema de la transacción, o sea, de que yo te doy un producto, un servicio y tú me das tu dinero. O sea, eso no es necesariamente la venta. La venta la concibo yo, yo la interpreto como el proceso de darnos valor. En este momento, yo te estoy vendiendo a ti mis ideas, mis conceptos y tú me los estás comprando con tu retención, o sea, estando aquí. Y ese es el proceso de la venta. Igual tú me estás vendiendo, tú me estás vendiendo que me estás poniendo atención, que estás aquí, que me compartas, que compartes el video, etcétera, que das comentarios, que das corazoncitos y así se hace la transacción. Por eso yo digo, ¿te acuerdas de esta frase que yo te digo mucho? ¿Las ventas son relaciones? A ver, cómplétenlo, a ver qué tan fan son ustedes aquí de Antonio Reguín. Complétenme la frase. ¿Las ventas son relaciones? A ver quién de ustedes, a ver quién de ustedes me contesta esta frase. Saluditos a todos y todas y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Oigan, pues bueno, además un chisme. ¿Qué les cuento? A ver, aquí tengo creo que una imagen, ¿no? Creo que por aquí tengo una imagen. Déjame ver. Ahí está. El día de mañana, ¿qué creen? El día de mañana inicia el taller Vendes porque Vendes Elite. O sea, ya estábamos, o sea, contando los días. Ahorita estamos contando las horas para que ya empiece. Mañana inicia este entrenamiento que está en serio. Buenísimo. Yo quiero felicitar a todas las personas que se inscribieron a ese entrenamiento. En serio se la rifaron. Vamos a hablarles en ese entrenamiento, entrenamiento que tiene que ver cómo captar más clientes a través de tus redes sociales. Vamos a tener un entrenamiento de captación de clientes y vamos a tener un entrenamiento de cómo enamorar a tu prospecto para que lo puedas llevar a tu cierre de ventas y a la fidelización. Esa es la gran promesa. Y la gran promesa se centra en que tú puedas incrementar tus resultados de ventas y por lo tanto de tus ingresos. Y eso desde mañana, desde el día cero. Es más, ¿quién de ustedes está inscrito aquí en el entrenamiento? Este el Vendes porque Vendes Elite. A ver quién me contestó. Las ventas son relaciones y aquí fíjate qué buena onda. Humanas, humanas. No, Karen, públicas, no. Bueno, también son públicas, pero lo que dice Toña Reguín todo el tiempo es que las ventas son relaciones humanas o personales, como dice Nery también, ¿sí? Aquí estamos, aquí estamos. Pim, pim, pim. Marti, ella está inscrita, por supuesto, en este entrenamiento. Bueno, Marti, tú ya sabes muy bien lo que tienes que llevar mañana al entrenamiento este que inicia el Vendes porque Vendes Elite. ¿Qué tienes que llevar mañana? A ver, ¿qué tienen que llevar ustedes mañana? Bien, bien, bien puesto. Aquí está Lili también, Lili Garibay también va a estar mañana presente. Dice, hola, Antonio, saludos desde Lima, Perú. Perfecto. ¿Cómo estás, Pepe? Saluditos. El día de mañana que iniciamos este entrenamiento, que lo voy a dar en esta ocasión y que va a ser en vivo, o va a ser en línea, pero va a ser en vivo y que también se va a grabar. Aquí está María Cristina también. Felicidades, que ya está inscrita. Buenísimo. Yo estoy en el taller de mañana. Dice Neri, buenísimo. ¿Y quién chingado no está en el taller? Pues, oye, ¿qué le está pasando? Hoy me mandó una personita, que no sé si ande por aquí, pero bueno, hoy me mandó una personita un mensaje en mi Instagram y me decía, Antonio, entré a un entrenamiento gratuito tuyo. Ahora quiero que me regales tips o que me des tips. Y yo le dije, híjole, es que mejor entra a mi entrenamiento y ahí te doy todos los tips que quieras. Dice, no, lo quiero gratis. Dije, wow. Bueno, en muchas ocasiones lo hago, lo hago mucho cariño, pero en esa ocasión no me gustó, no me vibró. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque hay muchas personas que, como tú, están invirtiendo su tiempo, su dinero y su esfuerzo en capacitarse, en entrenarse, en darse valor mental. Y eso vale mucho. Y eso vale mucho. Para mí significa mucho. Mucho más de lo que puedas invertir económicamente es lo que tú te inviertas en ti. Ese amor propio que te das y que te regalas, ¿verdad? Eso a mí me súper fascina. Bueno, el día de mañana, el día de mañana es súper importante que ustedes se traigan puesto un casco. ¿Verdad, Martí? Deben de traerse un casco porque les prometo algo. Los que están en el taller, vendes porque vendes, el IT, mañana les voy a, mañana les voy a volar la tapa de los dedos. Te lo prometo. Desde la, desde, es más, desde el minuto, del minuto 1 al 10, tú vas a decir, wow, desde el minuto, desde el primer minuto ya estoy pim, 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 dándote valor. Te voy a, te voy a hacer, te voy, desde mañana, hacer este entrenamiento, por eso es el IT. Voy a hacer que tú sientas minuto a minuto que valió mil veces más la pena estar en el entrenamiento que lo que pagaste. Porque lo que pagaste fue un regalo. ¿Te acuerdas? 197 dólares. Fue un entrenamiento súper completo. Bueno, pues eso, eso va a suceder mañana. Felicidades a quienes están inscritos. Felicidades a quienes están inscritos. A quienes no se han inscrito y quisieran tener información para ver si pueden acceder al entrenamiento, el IT, pues pónganme aquí su WhatsApp y mi equipo ahorita los va a contactar de volada. ¿Ok? Ahorita va a estar Susana y Susana los va a contactar ahí de volada. O Susana o Janet o Carolina los van a contactar. Dice Angélica Vendaño, ¿cuánto cuesta el curso? 197 dólares. Incluye el Vendes porque Vendes pospandemia. Incluye el curso Lanza tu campaña exitosa. Incluye Sanando tu inseguridad. Incluye el curso Vendes porque Vendes el IT. Incluye 21 mensajes diarios que te vamos a estar enviando desde mañana. Incluye el primer capítulo de mi libro, El poder de pensar en grande. De todo eso, 21 días de entrenamiento por solo 197 dólares. Así que, mira, si te regateas tu... Una persona me dijo, fíjate, fue bien interesante. Dice, Antonio, yo quiero ser... Fíjate lo que me dijo, ¿eh? Yo quiero ser millonario. Me dije, fregón, qué buena onda. Pues dale, adelante. Sí, dice, pero en este momento no tengo la posibilidad de generar 197 dólares. ¿Y sabes qué le dije? Olvídate de ser millonario. Quítate eso de tu cabeza. No lo vas a lograr nunca. Porque si no tienes la capacidad de generar 197 dólares, ¿en qué mundo vas a generar un millón de dólares? O sea, es imposible. O sea, si tu mente no da para generar 197 dólares. Y sabes una cosa, ¿sabes qué hizo esta persona? Los genero. Entonces, es eso. O sea, cuando tú realmente quieres algo, lo generas, lo logras. O sea, y lo demás, la verdad, son puras... Son puras jugarretas mentales. ¿Sí? Son puras jugarretas mentales. O sea, olvídate. No vas a pasar de perico perro cuando no haces un esfuerzo adicional extraordinario. Y yo sé que suena raro y suena feo a lo mejor para algunos. Y si te duele, sóbate. Lo siento. Si te dolió, pues sóbate. Pero, pues, esa es la verdad. El mundo de las personas que están, que estamos generando, que están generando abundancia, es porque es gente que se ha estado preparando, ¿no? Exacto. Buenísimo. Ahí está. Como dice Martín, cambia el chip, cambia tu mindset. Perfectísimo. Bueno, pues eso iniciamos mañana. Felicidades a quienes ya están inscritas. Felicidades a quienes se inscribieron en este taller. Es maravilloso. Y otro chisme que les quiero dar, ¿no? El próximo, te decía, ahorita que estábamos iniciando esta plática. El próximo jueves 15, escúchame bien. El próximo jueves 15, voy a dar un webinar que se llama Textos que Venden. Y te voy a decir por qué. Hoy en día hay mucha contaminación. Hay exceso de información en todas las redes y en todos los medios. Llámese correos electrónicos, WhatsApp, Facebook, LinkedIn. En todos lados estamos siendo bombardeados por comunicación. Y en este caso por textos, ¿sí? Así que decidí relanzar un curso que tengo que se llama Textos que Venden. Y este jueves 15 yo te voy a regalar un webinario. En ese webinar yo te voy a enseñar y tú vas a aprender cómo crear títulos atractivos para que la gente te pueda seguir y te pueda leer. Déjate hoy un dato. El 80% de los mensajes que mandas, aun cuando llegan, jamás se abren. Y no los abren porque las primeras, escucha muy bien. Bien, las primeras 3 frases que tú escribas determinan si la gente te sigue leyendo o no. Son prácticamente unos cuantos segundos los que el cerebro le da oportunidad, el cerebro de tu prospecto, de tu cliente, de la gente que te ve. Son unos cuantos segundos los que le dan de oportunidad a tu mensaje. Y por lo tanto tu mensaje tiene que ser bastante atractivo. Y yo te voy a enseñar algunos trucos en este webinario que es gratuito, además. Es gratuito. Te voy a enseñar unos trucos para que aprendas a escribir unos títulos bien ganadores, muy atractivos y que te generen, en primera instancia, ese jalón. ¿Sí? Y después te voy a enseñar cómo estructurar. Después, en otro momento, te voy a enseñar cómo estructurar todo un guión de ventas. Porque es un arte. Déjate, explico un poco. Yo tengo 25 años de experiencia como mercadólogo. Y el mundo ha ido cambiando. Y cada vez tenemos que irnos actualizando. Y es más la velocidad. ¿Sí? Hoy, bueno, si antes vivíamos con el placer inmediato, con esa necesidad de tener placer inmediato, hoy en día es placer, pero exprés, más que inmediato. ¿Sí? Y la inmediatez es algo que debemos de tomar mucho en cuenta todos. Por eso es súper importante que sí asistas a esta charla, a esta charla que se llama Textos que Venden. Por aquí, digo, te voy a poner ahorita, ahí está, ahí te estoy poniendo el link para que tú lo puedas, para que tú, bueno, pues te inscribas. Es gratis, no te va a doler, solamente tienes que poner tu, no digo te va a doler, no, solamente tienes que poner tu teléfono, o sea, tu WhatsApp, tu correo electrónico y pum, listo. O sea, ya te inscribiste, ya estás dentro de, ya estarías dentro de este entrenamiento o este webinario, ¿no? Que un webinario, bueno, si tú me conoces, sabes perfectamente que yo, charla tras charla, clase tras clase, yo genero valor. Y ese es mi gran propósito, que tú salgas de un entrenamiento conmigo siempre obteniendo valor. Así que, bueno, levanta la manita, a ver, ¿quién se inscribe de aquí? ¿Quién me acompaña? A ver, échenme, a ver, dígame, ¿quién me acompaña en este entrenamiento? No le hace, al ratito te inscribes, ¿no? O sea, si no te quieres salir de este, de esta charla que estamos teniendo tú o yo en este momento. Nada más dígame aquí en el chat, ¿quién de ustedes quiere inscribirse o se inscribe a esta charla? Dice, Elmer, ya estoy dentro, desde Lima, Perú. Marti dice, ahí está, hecho, perfecto. Bueno, buenísimo. Pues ahí está, dice, ya estoy inscrita, dice Guadalupe. Perfecto, Lupe, ahí estás. ¿Quién de ustedes se quiere inscribir? Es totalmente gratis, este, vas a recibir información de alto valor, vas a obtener contenido poderoso, ¿sabes? A las personas que están en el grupo de WhatsApp, escucha lo que te voy a decir, ¿eh? Quienes están en los grupos de WhatsApp, ya de este, de esta charla, les voy a compartir un día antes. Acuérdate que esto es el día jueves 15 de abril a las 7 de la tarde, horario de la Ciudad de México, en una semana, a las 7 de la tarde. Les voy a compartir el material que yo voy a exponer. Fíjate, qué padrísimo. Yo no sé, yo no sé, digo allá, mis amigos y colegas que hacen masterclasses, que hacen webinarios, que hacen cursos gratuitos y demás. No sé quiénes de ellos te regalan el material. Yo te voy a compartir el material, totalmente gratis. Lo vas a poder descargar. Ojo, te tienes que registrar, tienes que entrar al grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp, ahí les voy a poner en PDF el material para que lo descarguen y me puedan seguir. Porque vamos a hacer un par de ejercicios, vamos a hacer varios ejercicios, obviamente, para que tú salgas de este webinar gratuito. Por lo menos te garantizo, te garantizo que por lo menos vas a aprender a hacer títulos súper atractivos. ¿Sí? Te lo súper garantizo. Y si no, pues bueno, vuelves a ver el video y le agarras la onda. Pero te voy a dar el esquema y la metodología súper sencilla, etcétera, etcétera. Dice Pili que ya se inscribió. Dice Jenny que ahorita lo va a hacer. Ahorita se inscribe. ¿Sí? Esperancita dice, ya está. Este, ¿en qué se va a diferenciar con el del 2020? Dice, no pude asistir a todo el webinar pasado. Pues si no pudiste asistir, asiste a este, compadre. ¿Por qué preguntas en qué se va a diferenciar si no asististe al otro? ¿Para qué te digo en qué se va a diferenciar si no asististe al otro? Bueno, usted asista. Hay cosas súper nuevas porque siempre nos estamos actualizando el webinar. Siempre nos estamos actualizando constantemente, ¿no? Y el mundo cambia. Y sobre todo ahora que estamos súper acelerados, ¿sabes? Súper acelerados. Así que bueno. Amigos, les quería dar este chisme. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan al respecto? También yo les quiero preguntar a ustedes, pues ya que ando aquí súper embalado y ya que ando de dadivoso. ¿Qué les parece este tipo de entrenamientos que yo les doy? ¿Les dan valor? ¿Les generan valor? ¿Les sirven de algo? ¿Consideras tú que te estoy agregando valor a tu vida? ¿Sí? A ver, déjamelo saber. Porque ya casi me estoy despidiendo. Nada más hacer una entradita aquí. Y lo que pasa es que como mañana tengo el entrenamiento, el vendes porque vendes elite. Como mañana tengo ese entrenamiento, el elite, pues bueno, hay que afinar algunos detalles todavía. Hay que, además, descansar porque hay que estar con todas las súper pilas, ¿sabes? Porque un entrenamiento hay que estar súper, súper, súper pilas. No es cualquier cosa dar un entrenamiento de 3 horas. Escucha, mañana son 3 horas. Empiezo a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México, y terminamos a la una de la tarde. Se van a ir, pero como agua, sin espuma. Así, ¡fum! Se va el entrenamiento, ¿no? Y yo voy a estar súper cargado de energía, positivismo, mucho enfoque, mucha concentración, súper lúcido, y eso se gana descansando. Descansando. Así que, pues así lo voy a hacer. Así que, a ver quién está aquí. Sí, sí, dice, sin duda, dice Marti, Esperancita, sí. Bueno, muchísimas gracias. Queridos amigos, pues aquí con esta me despido. Para todos y cada uno de ustedes, me despido. Yo soy Antonio Reguín. Y en verdad espero que nos veamos el próximo jueves. No sé si ya te inscribiste. ¿Cómo le hago para entrar a su entrenamiento? Pero aquí está, aquí está, de nueva cuenta, este, la, el link para que te registres. Este es el del próximo jueves. Y las personas que, pues bueno, no pudieron entrar al taller Elite, vende porque vende, pues la verdad, qué penita. La neta, qué penita. Pero, pues bueno, cada quien es dueño de sus decisiones. Y después se andan quejando. No, no son tus, no, no son tus condiciones. No es tu condición la que define tu futuro, ni tu presente. Son tus decisiones. De pronto te la pasas quejando, nos pasamos quejando de gobierno, del COVID, de la economía, de la competencia, de los clientes, de esto y lo otro, de los proveedores, de los colaboradores. Pero son tus decisiones. Siempre son tus decisiones. Hazte responsable y muévete del lado de ser víctima a ser una persona responsable y asume tu responsabilidad. Así que si no estás teniendo los resultados en tu vida que tú quisieras, son tu responsabilidad. Porque tú no has tomado las decisiones correctas. Has tomado las decisiones cómodas, tal vez, las más fáciles, las que te causan menos dolor. Sí. Y en ocasiones por cómodos, por huevones, por decidiosos, por tacaños, por mediocres y por limitados, estamos en las situaciones que no queremos estar. Así es. Suena duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Mírate en el espejo. Y si te duele, sóbate. Sorry. Sorry. Te invito a un entrenamiento gratuito. ¿Y qué es lo que dice? No pude asistir. Antonio, ¿me puedes dar tips gratis? No pude asistir a tu curso. Pues, ¿qué crees? ¿Que soy beneficiencia o qué, no? Es lo que le dije a la persona ahora. O sea, ¿qué te pasa? O sea, no, por lo menos invierte tu tiempo en asistir a un entrenamiento de los que doy gratuitos. Y si tú crees que vale la pena invertir más en ti, pues, invierte en uno pagado conmigo o con otro colega mío que, que la verdad nos preparamos muchísimo. Entrenamos bastante. Entrenamos bastante. Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo en mi haber tengo más de 150 mil dólares invertidos en mí. Más de 150 mil dólares y en capacitaciones, en cursos, en entrenamientos, etcétera. Fíjate. O sea, ¿sí? Y de pronto, este, si suena raro, ¿sabes? Si suena raro que alguien diga, no pude entrar a un curso gratuito tuyo, regálame unos tips. Suena raro, ¿no? Pero, pero, pues, hay gente de todo. Yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo. Yo me voy contigo. Tú, que estás aquí en este entrenamiento, no en este entrenamiento, en esta charla el día de hoy, y tú que estás aceptando mi invitación para el, esta webinar, el, el, textos que venden, yo me quedo contigo, ¿sale? Te va a encantar. Oh, y las personas que mañana van a estar en mi entrenamiento, vendes porque vendes, Elite, felicidades. En serio. Mañana, por la tarde noche, hacemos un live. Y te voy a invitar a que hagamos un live para que le digas y le presumas a los demás lo chingón que estuvo, lo chingoncísimo que estuvo el primer día de entrenamiento. Y son 21, ¿sale? Cuídateme mucho. Que estés muy bien. Que tengas muy bonita noche. Excelente fin de semana. Chao, chao.